Es un gran amor, por ti no te amas Si yo te gozarete, si yo te gozarete Es un gran amor, por ti no te amas ¡Vaile! ¡Vincer Dios! Es un gran amor, nos amos Y nos cae en la luz, nos vencer, te amas Porque tú eres mi salvador, tú eres el Dios y el Señor ¡Ves tú y está aquí! 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 ¡Vaile! 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 Es un gran amor, por ti no te amas ¡Vaile! 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 ¡Vaile!